El pitazo de Cristian Ferreira En donde a mi me parece de manera correcta No se termina sancionando nada raro Ningún penal ni alguna otra situación Aquí Medina Ya se nota a simple vista que parte adelantado Después definía muy bien a la Medina Pero inmediatamente la bandera arriba del asistente Es difícil encontrar un partido en el que Medina no juegue bien Siempre aporta algunos destellos mínimo En materia ofensiva Acá claramente no La posición adelantada no hay manera de discutirla Pero si después era muy bueno lo que hacía Y fue un anticipo de algunas otras cosas Otra jugada polémica En donde acá si puede haber No en la anterior de Coyentino con Cayetano En la que estamos de acuerdo Acá vos estás más cerca de decir que esto es penal Y para mi es un agarrón Que no modifica el curso normal de la jugada No modifica el curso normal de la jugada Pero es penal No tengo la menor duda que es penal Después de verlo unas cuantas veces Y el tipo del tirón de camiseta Es demasiado burdo Demasiado grueso Como para no cobrarla Esta fue una de las mejores combinaciones colectivas De Liverpool en el cierre de la primera mitad En donde Vecino por poco Y por la aparición de García No la puede terminar mandando guarda Ahora Liverpool otra vez corriendo Una transición rápida Medina, Rivero, Vecino Y Rivero a la carrera Define por arriba Era mucho más para que Rivero apareciera por la izquierda Y en la zona central Lo hiciera Vecino para definir Que lo que terminó ocurriendo en este cambio de roles Que igualmente la jugada fue muy buena Solo faltó la definición El rubro en el que menos fino estuvo hoy el equipo de Bajo Se iba expulsado Daniel Carreño Cerca del final del primer tiempo No sé si fue por algo que dijo él O por algo que se escuchó desde el banco Y como suele ocurrir Cuando algún árbitro escucha algo del banco El que termina cobrando con tarjeta roja Es el entrenador en este caso Daniel Carreño En el segundo tiempo Más chances claras Ya con Figueredo en cancha El pase de Pablo González Otra de las cartas a la que apostó Bava Para la etapa final Y un remate un tanto débil Que le da tiempo a la foria González le aportó electricidad al juego Figueredo llegó muy exigido Después de recorrer unos cuantos metros Y no generó la mejor de las definiciones De pelota quieta Y cuando a Wonders le costaba muchísimo Poder lastimar en ofensiva Parece este buen centro Y lo pierde en Afrakia Absolutamente solo En la zona del segundo palo Ni tiene que saltar Solo meter un buen cabezazo Lo agarra contra pierna Al arquero Britos Y la pone contra el palo Para darle la ventaja al equipo de Carreño Fijate que aunque estamos viendo O vimos un trámite En donde dio la sensación Más de una vez Que Wonders lo tenía controlado y dominado Recién la primera chance del partido Claro Es el gol Y luego llega Un par de minutos más tarde Del error de Emiliano García Que termina Bueno Justamente aprovechando Tiago Vecino Las cosas que tiene el fútbol No porque García En un par de oportunidades Algunas las tuvimos en este repaso Había sido Bueno Factor Importante Para que Liverpool no convirtiera Sin embargo acá García Se equivoca Aprovecha Vecino Y ante la salida Del arquero Define bien Suave Por uno de los costados Entra con suspenso Pero entra la pelota Y Liverpool le ponía Algo más de justicia al partido No era merecido Que Wonders estuviera ganando A esa altura Y el empate tenía Un poco más que ver Con lo que habíamos observado De esta manera Otra vez Estábamos iguales Y acá Liverpool Es donde en la recta final Cuenta con un par De chances claras Esta Inobjetable de Medina En la última intervención De Medina del partido La pelota pega en el palo Y sale Cuando ya estaba batido La foria Sí Liverpool mereció ganar el partido Así de claro Esta otra El centro A la cabeza de Vecino Y no llega por poco Gastón Rodríguez Acompañó bien Gastón Rodríguez Pero no No llegó nunca A estar cerca del balón Como para impulsarlo Ya estaba fuera prácticamente Y esta última Que se da al minuto 93 Patea Martirena Tapa la foria Después en el rebote No hay penal No hay penal Primero no puede Vecino Salva García Y aquí veremos En la reiteración De la jugada Allí cuando despeja García Que Rolón No lo toca A Martirena Final del partido Uno a uno En Belvedere Liverpool Y Montevideo Wandares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!